El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos y los medicamentos que tomamos son todos ellos productos de un planeta sano. Sin embargo, nuestro mundo y la diversidad biológica que alberga están siendo destruidas gradualmente. La deforestación, contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero, el secamiento de los humedales, el cambio climático, la globalización y otros factores de la vida moderna continúan provocando la desaparición de especies y dañando los ecosistemas a una escala sin precedentes. Cuando dañamos la Tierra, dañamos nuestra propia salud. Por eso hoy, en el Día de la Tierra, en Tu Salud Guía, queremos hablar de cuál es la relación entre la salud del planeta y la salud de todos los seres vivos. Los seres humanos somos tan susceptibles a los cambios de nuestro entorno como cualquier otra especie. Y cuando hacemos cambios en el planeta, no solo afectamos a las demás especies o a los procesos naturales de la Tierra. La consecuencia es clara. Si dependemos de todo el ecosistema, entonces también afectamos nuestra vida. Somos un eslabón en la cadena de vida de nuestra Tierra, y de nuestra actitud y labor depende la supervivencia principalmente de la vida humana. La Tierra y las demás especies podrán sufrir daños y pérdidas, pero relativamente en pocos años podrán recuperarse del daño que les causemos como humanos. No obstante, es posible que como humanos no podamos sobrevivir a las transformaciones que causamos, la especie humana está también en riesgo de extinción. Veamos algunos de los aspectos, tal vez los más claros, de la relación de salud del planeta y la salud de los seres humanos. Cada bocanada de aire que respiramos depende de otra vida, de otras especies. El verdadero pulmón del planeta está en los océanos. El fitoplancton presente en los océanos, y no en los bosques como se cree habitualmente, producen entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera. El cambio climático puede aumentar el crecimiento de algas y cianobacterias nocivas en agua dulce, salada y salobre, y consumir gran parte del oxígeno necesario para la vida en la Tierra. La OMS estima que en todo el mundo, uno de cada ocho defunciones se deben a la contaminación del aire, lo que convierte a este factor en el mayor riesgo sanitario medioambiental. También está perjudicando la vida de la flora necesaria para regular la calidad del aire. No hay que dejar de prestar atención a lo que sucede en la superficie. La tala indiscriminada de bosques no permite al ecosistema hacer los ciclos completos del agua. Esta se evapora en los océanos y en la superficie de la Tierra, cae en forma de lluvia dulce y se retiene en los bosques para alimentarlos junto con sus habitantes. El agua se filtra en la Tierra y es llevada a los ríos para transportar nutrientes a las diferentes especies sobre la Tierra, incluida la humana, y luego llevar de nuevo residuos y alimento a los océanos. La sobrepoblación es un riesgo para los recursos. A medida que aumenta la población mundial, recrudece la competencia por la Tierra y los recursos hídricos para producir alimentos, energía y vivienda. Los recursos de agua han disminuido en más de un 20% en las últimas dos décadas. El 97.5% del agua en la Tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada. Únicamente el restante 2.5% es agua dulce. De este 2.5%, el 69% se encuentra en los polos y en las cumbres de las montañas más altas, como hielo sólido. Mayor contaminación, menos agua potable. La pérdida de biodiversidad reduce la capacidad del planeta para limpiarse a sí mismo de contaminantes, lo que conlleva a la aparición de enfermedades transmitidas por el agua o relacionadas con ella. Se estima que más de 768 millones de personas dependen todavía de suministros de agua deficientes, cuyos niveles de contaminación suelen ser elevados. ¿Sabías que el desarrollo de medicamentos depende de la biodiversidad? Dependemos de la biodiversidad para producir medicamentos tradicionales y contribuir al desarrollo de productos farmacéuticos que mantengan sanas a nuestras comunidades. La biodiversidad de la flora proporciona beneficios para la salud y la economía. Dado que las plantas han sido la principal fuente natural de medicamentos hasta el presente, desde la aspirina hasta los antineoplásicos. Cuando perdemos especies vegetales, perdemos la oportunidad de descubrir posibles medicamentos en el futuro. A pesar de que la biodiversidad no incumbe a las funciones tradicionales del sector de la salud, es vital que este sector coopere con otros, especialmente los dedicados a la preservación, el uso y la gestión sostenibles de los recursos naturales, con el fin de asegurar que la salud humana sea una de las máximas prioridades en las políticas medioambientales. Los problemas sanitarios mundiales que afrontaremos en los próximos años dependerán de la manera en que gestionemos los cambios medioambientales derivados de la pérdida de biodiversidad y de las respuestas que les demos. Tu salud guía te invita en el Día de la Tierra a tener más interés para mantener sano nuestro planeta. Todos nosotros tenemos una función que cumplir, empezando por la protección de los recursos naturales y la moderación del consumo. Después de todo, solo hay una tierra, pero 7 mil millones de personas vivimos en ella y dependemos de sus preciosos recursos. Déjanos tus comentarios, son muy valiosos para nuestra labor y comparte este video para que juntos cuidemos más nuestro planeta. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!